Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un resumen semanal con las noticias más importantes del mundo del anime. Esta semana hemos tenido noticias importantes en relación a un nuevo anime de Konosuba, la tercera temporada de Beastars y un nuevo trailer de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Pero antes, quiero empezar con esas maravillosas noticias de Asuras que nos hemos podido encontrar esta semana, para así empezar el vídeo con un poco de humor. Empezamos con una noticia de Kudasai, así que preparaos, dice lo siguiente. La película Jujutsu Kaisen Zero revela nuevos diseños de personajes. A priori, uno ve la noticia y piensa, que esta noticia no tiene nada de malo. Pues bien, si nos fijamos en la primera frase del artículo, podemos leer lo siguiente. A través del sitio web oficial para la adaptación del anime del manga escrito e ilustrado por Gege Gotouge, Jujutsu Kaisen… ¿Qué? ¿Qué? Espera un momento. No hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Yo pensaba que el autor de Jujutsu Kaisen era Gege Akutami. Pero vaya, a lo mejor me equivoco. Quién sabe, tal vez haya una realidad alternativa en donde Gege Gotouge es el autor del popular manga Jujutsu no Yaiba. Ahora, fuera bromas, no sé cómo han podido equivocarse en algo tan básico como el nombre del autor, más aún siendo una página de noticias. De la cantidad de artículos que habrán escrito en donde menciona al autor, ya deberían haberse dado cuenta del error. Pero bueno, cualquier cometa un error. Pero es que la noticia lleva así desde el domingo. En fin, yo soy más fan del autor, Koyoharu Wakutami. Ahora pasamos a la siguiente noticia absurda. Ahora es el turno de Anmosugoi, también conocido en el canal como Pornosugoi. Para los que seáis nuevos con las siguientes noticias, entenderéis por qué le puse ese apodo. Bien, esta semana no sé qué se habrán tomado los de Anmosugoi, pero en menos de 7 días hemos tenido 5 noticias relacionadas con el porno. Hay tantas noticias que si me pusiera a contarlas, todas se me alargaría mucho. Y el vídeo también. Hay una noticia de un personaje de Genshin Impact que tiene el mismo nombre que una actriz porno, concretamente Hiragi Chisato. Y hasta en la misma noticia nos ponen unas cuantas páginas en donde podemos ver estos vídeos. Qué agradables sujetos son los de Kudasai. Luego también hay dos noticias sobre dos películas porno de Kimetsu no Yaiba, en donde te ponen la fecha de estreno del precio y hasta el código para buscarlo fácilmente. Y también hicieron otra noticia porque una película para adultos usaron el uniforme de Kantai Collection. Y cualquiera que viera todas estas noticias podría pensar, ¿entra de un portal sobre noticias de anime o sobre noticias de vídeos para adultos? Porque tantas noticias sobre el mismo tema no es normal. Yo creo que andan un poco obsesionados con este tipo de noticias. Bueno, ahora pasamos a las noticias más importantes. Antes de empezar con las noticias de esta semana, quiero comentar una noticia de hace unos días en honor a un querido suscriptor que esperaba con muchas ganas esta noticia. El 7 de julio se anunció la segunda temporada de Vinland Saga. Este miércoles tuvo lugar el evento especial Vinland Saga Second Anniversary Memorial Movie, en el que se esperaba un anuncio relacionado con la franquicia. Esa noticia es la esperada segunda temporada de la adaptación anime del manga de Makoto Yukimura. Al poco después, la cuenta de Twitter al anime de Vinland Saga publicó un cartel y vídeo promocional de esta nueva entrega de la serie animada, pero sin especificar cuándo se estrenará esta. Para esta segunda temporada, Shuhei Yabuta volverá a ser el director de la serie y Takahiko Abiru, el director jefe de animación y diseñador de personajes, ambos junto a Makoto Yukimura realizaron una ilustración conmemorativa cada uno por el anuncio de la segunda temporada, las cuales se pueden ver en la pantalla aquí a la derecha. Ahora sí, querido suscriptor, es oficial. Nunca perdimos la esperanza y al final tuvimos nuestra recompensa. Ya podemos descansar en paz. Ahora, dejando de lado esto, el martes pasado tuvimos un tráiler de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. La página web y la cuenta de Twitter oficial del anime de Kimetsu no Yaiba presentó un primer póster y tráiler promocional de la segunda temporada del anime. Esta esperada segunda temporada de la serie, que llevará por título Yukaku Gen, se estrenará en este año 2021, pero tanto el vídeo como la imagen no concretan cuándo será. Esta adaptará el anime el arco del Distrito de Entretenimiento, octavo arco del manga original de Koyoharu Gotouke y que da continuidad al primer anime para la televisión como la película El Tren Infinito. Para esta secuela se contará con el mismo equipo responsable de la temporada anterior, dirigido nuevamente por Haruo Sotozaki. En miércoles tuvimos el primer tráiler del anime Visual Prison. Ese día se desveló un primer tráiler para el anime Visual Prison a través del programa especial Power Pass, que tuvo lugar el pasado 10 de julio en el sitio web japonés Abema TV. En este vídeo promocional se dan a conocer las voces de los personajes principales, además de ofrecer un adelanto de la canción Guilty Cross por Eclipse, una de las bandas principales que protagonizan la historia de esta serie. Respecto al estreno, este anime debutará en la televisión japonesa en el mes de octubre, aunque aún se desconocen más detalles sobre la fecha. El próximo especial informativo tendrá lugar el mes que viene y contará con parte de los miembros del casting. Ese día también se anunció que el anime Shinkan no Mi se estrenará en octubre. La página web de este anime se actualizó con nuevos detalles. El primero de ellos es que la adaptación de esta serie de novelas ligeras escritas por Miku y U35 se estrenará en la televisión japonesa el próximo mes de octubre. Además, ha presentado a través del canal oficial de YouTube del anime el primer teaser de la serie, en el que se puede ver a sus dos principales protagonistas. Asimismo, también se muestra una imagen promocional en la que aparece el personaje de Sariya, en su forma de gorila. La verdad es que este anime es cuanto menos peculiar. Es la primera waifu gorila que veo. Aunque, como suelen decir, en tiempos de guerra cualquier hueco es trinchera. Veremos qué nos depara esta peculiar pareja. Por otro lado, el jueves se anunció que Uchun Oho, Elohim Hen se estrenará el 8 de octubre. El estudio de animación HS Pictures, conocido por su relación con la organización religiosa Happy Life, mostró recientemente un nuevo tráiler para su película Uchun Oho. La segunda película de la trilogía The Laws of the Universe se estrenará en Japón el próximo 8 de octubre. La actriz Yoshiko Sengen, quien también es parte de la organización que da voz a la protagonista de la película, Jay Zael. Otros miembros del casting de voces son Sayaka Ohara, Satome Arai y Hirohiko Kakegawa. Sus papeles todavía no se han anunciado, aunque se sabe que son completamente diferentes a los de las entregas anteriores. Isamu Imakake regresa como director, diseñador de personajes y director de animación en esta nueva película. Mientras que Yuichi Misuzawa se encarga de nuevo de las composiciones musicales. Por otra parte, Sayaka Okawa es el guionista junto con Yumiko Awaya como directora creativa. El fundador de Happy Science, Ryuho Okawa, es la persona detrás de la idea original, además del director de la producción. Ese día también se anunció que el anime Shoukei Shoujo no Ikurumichi se va para 2022. Este jueves, la página web del anime se anunció novedades con respecto al proyecto. Esta adaptación de la serie de novelas ligeras de Mato Sato se estrenará finalmente en la televisión japonesa en algún momento del próximo año 2022. También se ha publicado un avance en forma de vídeo de 73 segundos de duración, con sus títulos en inglés y que no incluyen escenas reales del anime, en el que se revela el staff y las actrices que interpretarán los papeles protagonistas de Menno y Akari. Además, ese día se anunció el anime de Isekai Yakioku. Ese día tuvo lugar la apertura de una nueva página web, así como una cuenta de Twitter con motivo del anuncio de la adaptación al anime de la serie de novelas ligeras de Isekai Yakioku. Por el momento no se conocen más detalles sobre esta producción animada, basada en la obra escrita por Liz Takayama, pero sí se mostró la primera imagen produccional de la misma, en la que se puede ver al personaje de Falma, de Macy's, el protagonista principal de la serie. Además de esto, el artista Kipout, el cual ilustra las novelas originales, y el mangaka Sei Takano, quien adapta el manga de la obra, realizaron dos ilustraciones con motivo del anuncio de este anime. Estas se pueden ver a continuación, siendo la primera de ellas la realizada por Kipout y la segunda por Sei Takano. Este domingo tuvimos una notición, y es que se anunció que Vistars tendría una segunda temporada. Desde la cuenta de Twitter oficial de la adaptación al anime de Vistars, se confirmó recientemente la producción de una tercera y última temporada. Como la propia cuenta indica, ésta adaptará el manga original de Paro Itagaki por completo. De nuevo, el estudio Orange está a cargo de la animación, y Netflix será la encargada de su distribución a nivel internacional. Los datos sobre el staff y la fecha serán anunciados próximamente. La verdad es que es una noticia sorprendente, ya que con esto confirman que adaptarán toda la obra. En teoría creo que quedan unos 98 capítulos de manga. De hecho, este arco que viene es el más largo de todos. Teniendo en cuenta que es el mismo número de capítulos que se adaptaron ante la primera y segunda temporada, esperemos que esta tercera temporada tenga al menos 24 capítulos, ya que si no, irá muy acelerado. Sin embargo, la noticia más sorprendente de la semana fue el anuncio de un nuevo anime de Konosuba. Con motivo del evento especial Konosuba Channel From Isekai Museum, celebrado el pasado domingo, se anunció que la producción de una nueva adaptación al anime de la serie novela ligeras Konosubarashi, Sekai ni Shuku Fukugo, aparte de mostrar también una imagen conceptual con un renovado estilo de diseño comparados con anteriores animes de Konosuba. Aún no se ha anunciado si se trata de una secuela o no, y si tendrá formato de serie de televisión. Sin duda, es una noticia que ha alegrado a todos los fans del anime. Aunque no se sepa todavía si será una nueva temporada de la serie o no, o una película, el simple hecho de que lo hayan anunciado ya nos deja tranquilos sabiendo que esta maravillosa franquicia aún seguirá viva. El miércoles supimos que Ai no Utagoe o Kikasete se estrenará el 29 de octubre. La página web oficial para la película animada se actualizó con un nuevo tráiler. El vídeo de un minuto de duración sirve para presentar las nuevas incorporaciones al reparto de voces y desvelar la fecha de estreno. Esta nueva coproducción original realizada entre Fanimation y JC Staff se estrenará en la sala de cine japonesas el próximo 29 de octubre. El anuncio ha venido acompañado de una nueva imagen promocional. Ese día también se anunció que Mamahaja no Shurego Kaamoto Kanodata tendrá adaptación al anime. Ese miércoles la editorial japonesa Hadokawa anunció que la serie de novelas ligeras que traducidas podría ser como la hija de mi madrastra es mi exnovia se han adaptado al anime. El anuncio no especifica qué formato tendrá esta comedia romántica original de Kiyosuke Kamishiro, por lo que habrá que esperar a nuevos comunicados a través de la cuenta oficial de la novela en Twitter. La verdad es que pinta interesante solo por el título. Puede dar juego a situaciones muy divertidas, aunque siendo sinceros a nadie le gustaría que su exnovia se convirtiera en su hermanastra. Por último se anunció ese día que FNAF Pirate Princess se estrenará el 14 de agosto. La nueva serie de Crunchyroll Originals FNAF ya tiene fecha de estreno. Crunchyroll y Adult Swim comenzará la emisión de esta serie animada original el 14 de agosto, pudiéndose seguir de forma subtitulada a español a través del servicio Crunchyroll para todo el mundo a excepción de Japón. El estreno del anime será especial, ya que será el estreno con un episodio doble. Además de la fecha de estreno, la plataforma de anime en streaming presenta un nuevo vídeo con subtítulos al español y un nuevo póster promocional de la serie. Además del trailer y la imagen, Crunchyroll también comparte varias capturas reales de los primeros episodios de FNAF. Y por último el jueves se anunció que Summer Time Render se estrenará en 2022. Con la finalización del manga Summer Time Render el pasado mes de febrero, se anunció la producción de un anime y un live action basado en este manga, de suspense y saltos temporales de Yasuki Tanaka. Este jueves el staff de la versión animada arroja nuevos detalles sobre el proyecto, entre ellos el estreno de la serie animada, para el próximo año 2022. Junto a la fecha de estreno se presenta la que es la primera imagen promocional del anime, cuya ilustración versiona la portada del primer tomo del manga Summer Time Render. En fin amigos, aquí termina esta semana de noticias. Espero que os lo haya pasado muy bien. Decime en comentarios cuál ha sido la noticia que más os ha gustado. Si queréis seguirme por redes sociales, en la descripción de este vídeo encontraréis los enlaces a mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch, en donde hago directos de videojuegos y de revisión y traducción de anime. Y si queréis entrar al Discord del canal, es completamente gratis. Me podéis dejar un comentario o un mensaje por privado. Y os mandaré un enlace personal. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Os mando un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!